de la barra opción perdonamos que el caballero tenía más muteado pero un momentico de la barra opción perdonamos a la barra opción perdonamos la barra opción perdonamos de 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 la barra opción perdonamos I got my license So we won't have a demo alive I will get him alive because My dude said that if you came alive They will give you more money If you kill him So Holy god damn Okay This will be a hard ship but let's do it I don't like this one but you know Gosh you're dead alive Uh-uh where the fuck you think you're going Come here Come here Who the fuck you think you are Nah don't call for help Shit Wait I can share Oh fuck Come here You're You're going with me Fucking bitch Oh dumbass Dude I swear to god If you fucking like If I swear to god Uh lady If you like Try to get out of my damn thing I swear to god that I will kill you Or capture you again Because I'm not in the mood To just kill you And kill you And kill you Or capture you Whatever That's what it is To the fucking Bounty To the valentine Okay So there are three There are three guys That we need to do This is mine Bishes You're going to get arrested I'm a damn body hunter Shit Oh I like that one I like this voice With the horns on it Hey don't call me that The fuck Yes sir The fuck They give me a goal Are you serious Okay Next one What the fuck man Since we did that Let's go to St. Denise Matter of fact I'm going to Rhodes Wait I got a packet Or a letter Open the door Welcome How do you do I'm doing very good What about you sir I need bullets Bullets I need And arrows Good day to you Uh huh Remember me Okay Let's go to Rhodes Go on the Rhodes And Choosing Go on to ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Rainbow? Oh shit, yeah it is SHIT SLOW NO FAT Here, nego SENTENCLE EFFECTS TENCLE 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 Okay, they are too tight. Oh, fuck. That's a lot of them. What the fuck? Nah, bro. That's a lot of them. What? Oh, fuck. Oh, whatever. Fucking sakes. Where's the damn freaking target? Oh, there he is escaping. That's some of the fish. Come here. I don't have time for you guys to just wiggle around. I'm just going to get my damn fucking bounty. Where are you going? Come here. Come here. No. Calm your fish ass here. All right. Yeah. Not for my big fucking thing, all right. ¡Ah! ¡Fuckin' bich! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nicca! ¿Wha ya goin'? ¡Como here! ¡Nicca look what at me! ¡Ah! We have to deliver this shit now to Valentine! ¡Alright! We have fuckin' bounty hunter. Ah... ¡Suscríbete! 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 two victims Mary Annabelle Ernie Thompson let me see let me read this year um found they're alive hmm all selling business okay I'm doing that one me too something did you'll see is so damn good oh my fucking god are you serious fine I'm with this nigga taking a piss thank boys this is this nigga oh shit my damn health level nine make sure this niggas body nine cents where is he oh wait for the target oh shit they're dead they're dead Fucking shot me Fucking damn it I lost him Where's this target Fucking far away What What the fuck That's a bullshit Hello fuck Nah That's impossible Oh there he is Come here you nigga Oh shit Let me go this way Come here The fuck Bro where is he He's fucking far away How the fuck He's so far away What the fuck Nah bro What the fuck How the fuck This nigga's going fast Oh there he is Running away like a fucking Fish I see him There he is Don't think I'm that stupid boy Just come here Bring your ass here I can see you Come here Like a pissing me off No 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 Come here What the fuck Four minutes Hey let me go Nope What do you got 10 cents What the hell Come here nigga I fucking hate this bro Fucking rescue him Fuck out Just give me a break Damn it Somebody do something I'm coming right fucking here Get the fuck out of here Kill one of you fuckers But not the rest of them Not the rest of them I think you're any I only kill one I think you're there Shut up I just have to Oh shit Oh now you fucked up Now you are fucked up That's what I thought Let me get my horse tied I don't trust this nigga 16 gold Ashley is paying me a lot I think the last one Come on I have to get closer to get them Okay Last one The woman Matter of fact Where is she That's my question Oh Still closer But yeah Let's go get her woman You How You Think How To There He's Can Move What ¡Suscríbete al canal! 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 We completed everything from this one Ok Next step Matter Oh my god I still have to deliver Back to freaking Valentine That's the worst part ever And the last one Is the damn sniper thing Or the collector thing I don't know what the fuck they call it Fuck it Let's go to Blackwater Santonese Whatever Matter I'm gonna like Use my phone That's why the fuck not I'm gonna like I'm gonna like I'm gonna like But I wonder what is this shit like What does it do Bounty hunter assistance of the South United States Alright Um no Fucking turkey The fuck Since where the fuck did I have turkey in my damn pocket Bruh this shit is far I don't feel like walking Hey niggas not my father man who just got into you They said like over here There's a big ass place right here Don't worry I'm a big Um Hi Okay Um Seeing him Donald Seth Sethson Damn that nigga's a killer Oh fuck that I wanna get him Wait do we really catch your dish What's up Oh for fuck's sake man Don't you fucking kill me I swear to god dude And then I have to Wait I have to wait for the victim Go to that place And then wait for the victim Just to get out Alright It'll be really clever If I kill him by accident Wish I could see not And my house is running out of fucking hell bro I don't know what But my Damn bro What's up And then wait for him Are you all I don't know what If, you're not I don't know well Yeah I don't know what You're you're But now You're And I tell esto I don't know what I'm the target I don't know what's the target man Where is the target If I tell you wrong I don't know where's the target Find the target I don't know what's the target Fuck my fucking shit They're gonna kill me in one instant How much you've been Fucking crack it off Nah get shit No 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 Oh you fucking bitch Alright Fuck off me Damn dying Fucking bitch Where's this bitch Oh my fucking god Are you kidding me Come here nigga Come here nigga No fuck you Bro I'm about to kill all these fuckers They're pissing me off Holy shit I think I blew this nigga head off Holy shit Well sorry my nigga probably just killed every one of them My bad Come here Come here Come here horse Not to deliver this guy to send to Valentine How much you bet Anybody Oh no Send up Send Denise Oh I get it Now why Alright Yes you can take it Just don't be a pussy Come on Where is coming after me bitch I will shoot the damn Like this one for example Who's coming next Who's coming next I got more bullets bitches Who wants to get next Nah that's not very nice Look I cannot hit you Fucking random fucking bitch dude Wow I don't know why but it's telling me that this place I don't know what but this place Tell me Shut up This place telling me like there's a lot money here That the bounty hunters get So yeah Let's lever Let's deliver it That's some random right behind me I don't know who the fuck it is He wants to kill me or what Bone trusty I got I got A bounty Rehabilitation might be beyond them But we may hope There's your bounty You sure wanted it Mm-hmm Doesn't like an embarrassing happy Who the fuck is this guy bro I don't trust him Oh no Please don't kill me Good Let me see Okay Let's get this man Wait what is this call? Arthur what? Arthur something Arthur 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 Guthrie Damn that's just Again I have to Bruh Again I have to go to the same place I was Capturing this guy What? And I didn't saw the damn fucking money Oh my god For real? Come on Oh go faster, go faster, go faster, go faster kill alright, now I gotta kill this fucking fish again worst time ever let me see if I can get this guy what the hell are you doing? get out! just what in the hell are you doing here? you better leave or I'll shoot shut the fuck up he is dead he is dead he is dead now everybody is in alright, let's check this guy I'm gonna check everybody get my knife back oh kill or capture the object where you at nigga? I just saw you don't be stupid don't be stupid oh there you are running in a bit alright where are you going? come here awful fucking train! no 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 yes 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 good good that's what I thought because I thought that my fucking was gonna go to the damn fucking station wait oh my god this is the seriously this nigga has a horse fucking bitch fucking bitch why it every freaking guy in this bounty thing has a freaking horse or he's running away no he has a damn horse he's running what the fuck how the fuck this nigga is fast come here come here just come here Arthur come here anybody no please let me check you nice beer I'm taking and I'm taking your money 8 cents only that's trash now to deliver this shit to roads okay fucking bitch come here come here come here come here come here my freaking god bro stop running away from my damn thing shit I just wanna get paid not deliver this shit shit to the fucking road hey don't call me that I can't do shit to you I'm just you arrested man the fuck you want me to do raccoon oh that raccoon's saved fuck don't do don't do don't do I will find you are you mad hello agents uh officers I'm just come here please just deliver this bounty out of my way out of my way please thank you very much here's your thing seems someone's time is all but spent sales open the fuck the county thanks you for your service yes sir okay seven dollars hmm not bad alright who do we got next let me see we're ready to catch this guy again bro what the fuck what the f f what huh bro I wanna get hurt what the fuck damn what the fuck what the fuck what the fuck is that name oh my goodness what the fuck is that what the fuck man that's a damn 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 it oh my god and I know she's taking it away by the damn fucking oil company fucking bitch every time that I see a fucking thing they take them they take it away but that's what the fuck I never see that fucking picture in my life that's the first time that I see it oh my god oh my god where is she she's right fucking there what the fuck man I'm gonna get this bitch wait 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 what the fuck oh man I blew this guys come here nah get shit come here get shit hell no come here lady come here what you doing oh man oh man wait 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 I got eight minutes uh I'm not bad I'm just gonna check everybody why don't you fucking kill him horse we need her life come here oh you're going to prison we're doing bad things getting drugs don't do drugs kids don't do drugs oh my god fucking more people call me to me that you shoot the horse tell you shoot the horse there's no way that should the horse oh my god yes I did the horse wow oh here by itself I don't know how to check that oh my god wow first time gaming come here dude stop fucking just running away from me fucking bitch now look at this look at this do I have a nice white bitch come here bitch hi let me do my fucking work and don't fucking escape this horse this fucking horse do it stop running away from me and them people I know you scared but damn bro just feel out all right let's go ah nigga I got that nigga throat my fucking bitch another fucking oh my goodness they never get fucking up god fucking damage leave me the fuck alone there you go what's up another bounty or good work for an amateur soon as they're in that cell you can get yourself paid okay all right I'm gonna have one freaking block ah all right I can not wait can I do it again or not cannot do it let me see oh my friend is calling me wait hold on a minute DMA you're not aquí haciendo el DLC nuevo que esta bueno compiñe y el dinero que estoy haciendo claro pero tú sabes que sacaron nuevo el DLC eso esta bueno no I'm doing a bounty I'm a bounty hunter esta bueno bueno dale dame terminar yo te llamo de vuelta dale sorry my bad bro I was talking to my friend and it's cool it's also with you alright oh shit what all the way right over there what the hell nah bruh what the hell wow all the way right over there damn yeah I'm getting some pay getting money that shit I'm doing this because I just want to see like where is this uh like it's far or close I'm not even gonna do it again matter of fact I'm taking my ball with me because damn I'm gonna snap some bull I'm gonna snap some people right there matter of fact I'm taking a shortcut nah that's a level one Alright, alright, slow down, slow down, slow down I knew it, I just knew Nah, don't fool me again bro Because I know there's a lot of people in here A lot of flipping people in here I'm not that stupid Look at that Oh shit, damn, I'm bad Nah, come here Come here Don't go away from me No, 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 no No, 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 no No, 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 no Stay still boy Before a flipping just kill you You wanna do a damn word? What happened to your favorite color? What is your favorite color? Um My favorite color is Yellow, blue, and red Hey, my horse Don't shoot my horse Oh shit No, 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 no Me right Alright Take this person to the Let's see I'm gonna go I'm going this shit Perfect people No Damn Ah Go with arrows I'm so good I'm snapping some Fuss I got eight minutes to deliver this bounty Okay Let's do this shit Amazed Damn it To hell You can run to hell Ah Fucking Sakes Oh my god More people Alright Snapping people more Pshew Pshew Yeah I'm good Bruh So good With them arrows I am Snipey Fucking far away Like 80 meters Or more Or more Or less Or more 80 meters That's a white thing I'm not even gonna go Matter of fact What is that? Oh I can't Give me money boy Need this guy sleep Because he's gonna like Look more people Oh my goodness I'll make you just eat this arrow How about that Oh I miss Alright Good baby I'm good With them Snipe Get Snipe Boy Snipe 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 Untie these ropes Now You can run Help Alright Good business Damn good business Yeah I know right Good business It's all there for you Hope it was worth it Snipe 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 Go bars Oh We got We got more Oh Do any more Alright Let's see what we got Alright Let me see Oh Now there are two Okay I need I need I need my brother Set to come here Okay George And Anna Ortiz I need a wagon For that shit And I need My friend To come here Let's do that later I'm gonna do this This guy Damn People Damn Damn right then What happened to you Where's this shit at Oh my god All the way To Sandy Short Uh not San Santhony I don't want to say Sandy shorts What the fuck Oh fuck This is not Hey TA Leo This is not Hey TA This is right there Not Hey TA I have to go All the way Fucking there God Fucking Damn it Matter of fact Hold a minute Let me see If it's a line So I'm doing And I will talk Spanish Because Yeah Oh my god I have to go I have to go ¡Gracias! 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 ¡Fall away! ¡All the way to Sandy! ¡Santanese! ¡Oh my fucking god! ¡Why'd I say Sandy shorts? ¡What the fuck! What is that? Where is that? Oh, it's a coyote. Fuck that. I'm not in the mood just to hunting no more. Oh, he's... Fuck. It was not for me. It was not for me. But still, I need it. She stays so long. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Who a little am I. A little 26. I just wanna get the white horse dog. She is good. And super fast. ¡Vamos! T- ¡Vamos! 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 F- ¡Vamos! ¡Vamos! To San Danse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos con un buen Pato ¡Vamos! ¡Vamos! What the fuck? I said, Sandy Shorts to GTA and Santhony's to Redden. But I'm getting confused by it, goddammit. What the fuck? Oh my god, running out of fucking stamina. This horse is so... Bro, matter of fact, give me a minute. There's no other potions. Whatever. I'm just gonna give this potion. Perfect. Let's go. Go, 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 go. Fucking gator. A flipping gator. Why there's so many gators? Hey, Mr. Gator, go back to the water. Never mind, you're dead, gator. If I see a gator, they are dead. Gators are not cute. Gators are dangerous. You race. I can't get this because I don't want to say the alligator. You're dead. Oh, no, no, no. Go back. Go back. Go back. Go back. Back to the fucking land. Not the damn water. Fucking water, bitch. My god, where is this shit, man? I think I got a new fucking ticket, but I don't know what is that. A new car, I mean. Oops. Look for the damn enemy. I'm a fucking guy. Oh, fuck. Can't get in? No, I can't get in. Hey, you turn around and leave already. Oh, what, nigga? I was easy. Is there's nobody here now? Let me check. Oh, yes. Come here, bitch. Come here. Look at this, bitch. Fucking bitch. Come here, horse. Damn, so I'm wasting my time. Come here. Bro, come here. Wow. Oh, my God. My fucking fucking bitch. It's just the first time that my fucking bounty went out because my fucking horse didn't listen to me. Oh, my goodness. Fuck. Great. Just great. And this guy went to the water, bro. Wow. Fucking bitch. Super mad, dude. Pays tough already, man. Fucking saves. This is the bitch that I've missed. The fucking shit, man. I missed this guy. Fucking bitch. I'm doing this shit again. Nah. I want him. Fucking alive. Not dead. Fucking bitch. Are you serious? You have to be kidding me. What? My God. This guy is fucking stupid. For real. Look who I am. How the fuck should I get out of there? Oh, my God. Go to the fucking camp. Again, I have to wait to the damn fucking target comes here and get him. Fucking bitch. Man, my feet, bro. Fucking like... Damn. Where is this camp? Where is this camp? All of... Oh, my God. All the way. Fucking right over there. Please do not fucking him with a fucking train. I swear to God. I swear to God. You better not hit him to a fucking train. Finally, I'm going this way. Wow, no fucking train to hit me. The fuck? Oh, fuck it. Oh, no. Oh, no. This, I make this one for roads. You may think... Oh, come on. What? Oh. This fucking horse doesn't calm the fish ass down. No, 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 no. You better not kill me, bitch. I swear. Okay, now let's go. What the? Oh, my God. This pissing me off already. I cannot kill so fast. You're dead. You're dead. No, you're not. No, I'm not going to kill you. He's dead. Okay, now everybody's dead. Very good. I got more time, baby. I'm going to make you real sorry. Sorry, God. This nigga better not leave. Damn. People getting paid good. Fucking shit. How much this nigga... How much this guy paid? They have some good bodyguards, but all the bodyguards are dead. Why? Because I killed them. Ha, 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 ha. And they... Fucking my horse again, bro. Again. Hmm. Great. Let's go. I knew it would be rude. After this bounty hunter, I'm going to hunting. Or I may go to the next target. I don't know what the fuck it is. It's a damn snappy thing. I don't know what it is. Or whatever. Slow, slow, slow down. There you go. Sheriff's office. Son of a bitch. Okay. I was just this second going to head out there and bring that one in myself. Put him in the cell. Spend it in town. Alright. Hey, gold. Not bad. Oh, I got one more. Wait, what the fuck? Is that a hat? Oh, no. That's another person. Who is this? I'm doing... This is the last one. I'm going hunting. And with damn people. Oh, my fucking God. Oh, my fucking God. That was my mom. That was my mom. So, yeah. Yeah. an Spinn is good. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame, bro! ¡Fuckin' fast as shit! ¡Come here! ¡Come here! ¡Good boy! ¡Not the damn guy by my horse! ¡Ari, who's next? ¡Gracias por ver el video! 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 Ha 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 ha! ¡Gracias por ver el video! ¡訟 es mentira! Let me see this one Nah Okay Next target Will be um Where's she shit at Damn where's she at Right fucking over there But I thought Whatever It might change again Fucking sakes Now to go back to fucking Blackwater And go all the way there Alright Let's go to Blackwater Oh fucking For sake Oh fuck Alright Horse come here Blackwater is a damn city Not bad Horse come here Fucking sakes man Bro Where you at You're actually stuck in there What the fuck Just come here Sorry Sorry people My home is just Being dumb as fuck Heeyah John Heeyah 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 Ya voy ahora No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, what is this? The fuck? Oh shit I hate this fucking man Please, don't listen to him I am Madame Nassar Channeler of spirits Finder of lost things And, since everyone seems to be a fortune teller now Seller of the strange and exotic Which one of these can I help you with today? Wait Don't speak Let me see Bruh Yes Yes My guys are like, what the fuck You're searching for something What, bro? I did love her Whose spirit you wish to contact on the other side No, no It's not that It's not something lost But something You're Missing Yes Purpose Some meaning In the chaos Of this Life Well You see That Is something I can help you with Come to work For me I say I find things I might don't have the fucking 50 gold man I tell them what I'm looking for And they collect it for me From Far And wide What the fuck? Sometimes it is And sometimes through Great Hardship It is work That can be as honest Or Dishonest As you want it to be Hmm How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely A small fee Is really the least I should ask For giving you what you're looking for And setting you up with everything you need to get started There are more tools you may want from me in the course But First You will need to prove yourself If you don't want to start now You can find me again And The offer will still be there If money is the problem If money is the problem Then that is what you should go looking for Okay Why You found some Return to me And I Set you on your way What the fuck Big thing Let me see Wait Is this just free? You found me Oh You found me Buy Oh my Wait What? You can buy Even Even gloves What? 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 Oh That sucks Nice Faked in dog For this Piece of shit Oh My goodness Oh I Don't have never much money But I'm getting the fuck out of here I'm no shit How many guys I'll be right back 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 Hey what the fuck dude I didn't do shit to you you damn faggot What the fuck Fucking bitch I didn't do nothing to you dumbass Fucking random piece of shit Fucking dumbass dude I fucking hate random fucking kill Didn't do shit to him and he kills me Nigga go fuck yourself man fucking bitch Fucking retarded ass you fucking are bitch If I'm going the wrong way If I'm going the wrong way I'm going the wrong way Oh my Wait is that black water What the fuck would I'm doing And I mean that black water No black alloh is way over there Fucking dumbass random to suck my dick Piece of shit Ok. This is not even my damn fucking thing. What the hell. Fucking bitch. Fucking dumbass random bro. OK. ¿Qué es lo que está haciendo? No, fuck that, I'm not gonna fire him, the fuck? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fucking wolves! ¡Fucking bitch! ¡Gracias! Ok, ¿qué? Alright, ¿so lo que necesitas? Entonces, quiero decir, es mejor que los robamos que alguien más, ¿verdad? Crips Law, pp. 17 Siempre mantenga sus amigos cerca, y rompe sus rivales. ¡Bruh! This dumbass faggot is right over there. Why the fucking fish? Yes, can I get there? Well, I know you're gonna talk. Oh. Oh, baby, my dad, baby. So, I'll use it to kill you. Oh. I will song. Run. i'm aiming to see this son of a bitch i'm aiming to see this son of a bitch come here horse shit horse come here do you fucking hear me just calling your fucking damn name damn fucking bitch i have to fucking follow him because this dumbass sword doesn't listen oh my fucking god pick up the what that's a big ass bear holy shit thank you bear just chill out bro that bear is gone that nigga kill him oh my god bear you are amazing i i own you one boss i have to kill you the fuck dime uriel no way yo estoy haciendo hunting ahora me cansé ya de hacer los bounty hunter stefany me llamándome guau stefany guau ala marajón no yo no la vi ella no me llamó yo no la vi no ella no me llamó yo no me lo había llamado a mi dame ya de ahí está un momentico eso tiene razón o no dame ahí espera un momentico ¿dónde tú estás ahora? judiel 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 Yudiel ¿Qué tú haces, papo? Oh, pues... Ah, pues... Ah, eh... Estefany no me llamó por Instagram Yo no veo ni una llamada de ella Ah, ah, no sé si No, nunca me llamó ¿Tú sabes que Estefany no tiene Instagram? No sé si Es así de Instagram Sí? Sí, acabó de seguir Ah, ah, ah Ah, ah No sé si No sé si No sé si No sé si ¿Estás de qué? Dios, Dios mío, tengo que ir a la escuela, loco ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fucking cookie crapinga ese Fucking bitch ¿Te imaginas que tú vengas? ¿Qué quieres? Si, me voy a me! Me voy a me! Dale! 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 ¿Te has tocado en tu? No! Ahí está haciendo otra cosa ahí Yo no sé qué está haciendo de ahora Dale Hace pinga Oh shit, acabo de matar a un racoon This is good Oh shit I forgot that I have a new game I may do a live stream about this shit And yeah But it's kind of old I don't know if you guys are going to like it Venga Perdón amiguito Perdón Ven aquí Pesa esto También da pesa Ok, this will have to be I smoke Oh my god Fucking stupid I fucking have a bear skin But no I have to do them supplies first Shit Fucking bitch Let me see if I can find a big ass bear I'll tell you I'll tell you Because I know that you're in the forest Oh, look I don't know if I can find a big ass bear I don't know if I can find a big ass bear I don't know if I can find a big ass bear esto es extraño, no lo has visto aquí yo puedo entrar aquí oh yeah i forgot i can get in here oops bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver money here money where is it how much 3 dollars not bad alright let's check this house ok we got we got ammo we got food there's a lot of ammo in here ok let's open this cabinet we got a whiskey ok i'm taking that i'm taking this thing too alright nothing here let me check on the damn thing a fucking i don't know what is this but i'm taking it oh it's for my dead eye let's open this other cabinet ammo mm-hmm entrando munición eh munición mm a chest is that what is that what holy shit i don't know what is it all right i just found something i don't know what is it but yeah oh look he's eyes here look i'm stay i'm stay i'm stay i'm stay i'm stay a little tired okay calm down i'm doing a direct now i'm doing uh uh doing bounty hunter and what is it called hunting alright okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ups, pede que no era Ya te metí Esta rocha vai dentro do cão Oh, pera Oh, pera Oh shit Sente conmigo con el caballo WTF, el caballo murio igualito que yo WTF Que conmigo es esto Oh shit, oh shit, oh fuck No, no, no Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh shit ¿Quién me llamó? No, yo también Yo también me llamó en Instagram Me pinga este Dios que mal de estómago tenía yo ¿Qué es que yo comía? ¿Tú sabes de qué es eso? Debe ser El pan, el pago concreto ese El idioma de Judea y el Eso debe ser porque a mi me cayó mal Estaba frío eso, oh yeah No No Mira como es el caballo Mira como es el caballo Oh Oh my god Oh shit, creo que estoy quemando dos Oh shit Oh fuck Eso no me gusta No Oh shit Oh shit Ahí yo me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando No No Es que mea el tipo ese Lo voy a guardar que sí Espera donde digo ¿La sabes tú? No 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 Hahahaha Take that shit back, man We did it no te salvaste te salvaste no te salvaste no te quede a meterte un monotone a un molotov e en el cuerpo te salvaste te salvaste y yo voy a comprar el perrito todavía que quieres hunting que quieres hacer, hunting o bounty hunter hacemos lo que tú quieras bueno, vamos a hacer hunting primero entonces tú sabes que no, hunting me aburre vamos a hacer bounty hunter hay un lugar que está cerrado fucking bitch vamos a pagar vamos a pagar bien, necesito balas compralo como se compran las balas? mantente en el libro vamos a pagar pero quiero comprarlo todo a las balas oh perdón tico dame revisar algo aquí que me voy a comprarme una mano como tengo suficiente dinero ¿y tú eres un collector ya? no, todavía el collector free si ya te compraste el Lexus ya hay un collector free para ti a mi no me han puesto para free a ver yo cogi algo cuando estaba en el campamento este cogí algo me refiero, espérate un momentico dame si ella está aquí todavía madame nazar dice que 15 euros tú puedes comprarte unas bolsitas esas eso es verdad? espera ahí déjame ayudar a la mujer ¿qué pasó ahí Isai? ¿qué tú estás haciendo? ayúdame 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 mi tipo la tenía así que está oh oh ya 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 b ¡Solo, b***h! ¡No la mami! ¡F**k you! Ella me dio 10 dólares ¿Cómo es? Ella te iba a dar 10 dólares, hazlo matando Oh, no me voy a contar Bueno, too late Me encanta joder 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 Primero estos dos De estos tres hombres ahora tú Wow La mala suerte tiene la negrita esa Pero es una vieja Pero es una vieja No, es una negra No, es una negra La mataste Bueno, que canse en paz Bueno, que canse en paz Lo vas a apagar un día Es que él Lo vas a apagar un día Lo vas a apagar un día Es que él Tenía una idea No, no, no No, no, no Siga el caballo que dice Siga el caballo que dice Siga el caballo Mira esto, mira esto Mira esto ¿Qué? ¡Qué? What the fuck What the fuck? Ok, vamos Vamos Siga Siga Tenemos un love man Acabando a lo a sobre Si, tenemos Lost Tenemos Las policías Está Pingo Cuidado con el random mierda ese no vamos a tener que esperar que los lames se va no déjame ir para moderna sal ese que está en Blackwater la casa de carajo para allá en Blackwater también hay una recompensa pero yo quería hacer algo un momentito Que cogí algo Oh, espérate que tengo un correo nuevo Que tengo yo Ok, 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 ok Ok, ya tengo todo, vamonos Venme donde esta Blackwater Ok, oh Blackwater I close up to Mark también Si, yo voy para Blackwater Ok, déjame hacer Es muy fácil No, y después de eso voy a hacer otra cosa No tengo agua No es verdad Oh, shopping list Oh, oh Me dieron un shopping list Un shopping list Que, que quise que está hablando No, que estoy viendo mi esto The fuck, aquí está todo oscuro Bueno, que importa ¿Tú estás en Blackwater? Bueno, si tú estás en Blackwater, sígueme Yo puse en Youtube Que suscribe a ti Oh, gracias Le dije Suscribe a tu Gamerisai Y que me sigan No, yo no puedo estar en Instagram Y el no puede estar en Instagram No me pude estar en Instagram No se olviden de hacer este chico ¡Joder! ¡ itulia! ¿Tú sabes qué, Pipo? Tú mereces a morir. No, tú no, y el otro tipo... el otro tipo mató a... a el padre de este tipo, creo. Y lo maté. So, yeah. Venme donde estoy yo. Wow, I have the army. Fuckin' bitch. Fuckin' bitch. Fuckin' bitch. This animal no me ha dejado el logo. You know, I can't help you with that. No, it's true. I don't have bullets, bro. Fuckin' luck, bitch. Fuckin' luck, bitch. Bitch. I don't know. I don't know. Se busca investigando y se busca... ...la cepinga. La cepinga, necesito flecha. Leo, tienes un poquito de flecha. Si, yo tengo... Yo tengo un bastón de flecha, Pipo. ¿Cómo se puede dar flecha? ¿Eh? ¿Cómo se puede dar flechas a ti? Para que consiga, yo tengo cuarenta flechas. Todavía como veinte. Oh, esto es un max, ¿no? Uh-huh. Seguila, ¿dónde estás? Mira en el mapa Yo te voy a hacer un diato para que te lo sepa Yo lo sé Ya Déjame vender What the fuck Ok, me dice 15 de oro por bolsas de colecticita ese Que grasa y mierda ¿Me oíste? ¿Qué tengo que hacer ahí? Espera, la tipa te puede dar tu machete What? De la tipa, aquí tengo El colector Ajá, esta tipa te puede dar tu machete No necesitas mucho para trabajar por mí Solo un dinero en tu pocket Y un ruido fuerte en tu pecho Oh my god, necesito oro Fucking bitch Por eso cuando Por eso yo voy a hacer Algunas de las misiones de ella Para poder ser machete Fucking bitch Ok, voy para Blackwater Yo necesito 35 pesos para De oro Fucking bitch Fucking bitch ¿Para qué? Para comprarte el Paz S? Sí La se mierda Creo que es worth it? ¿Es worth it comprar el Paz S? No creo No sé Yo voy a chiquiar Ahí se muere En verdad Yo quiero saber que me daba ¿Verdad? Mmm En 25 de oro En 25 de oro Bro, ¿for real? Fucking bitch Random Fucking dumb Fucking dumb Me acabo en la fucking Sinna De este tipo Me acabo en la roya Me puto fucking caballo You know they come Are you serious? Fucking Fucking bitch Como me vivo La se mierda The fuck I'm in a rabia Seri La se bingo La se bingo La se No, mi caballo No tiene ni comida Para nada Yo me gusta Comida Para el caballo Mira Puedo coger Esta cosa Y esa cosa Es el nivel 3 Ya lo tengo Que bueno es esto ¿Verdad guys ahí? 3 estrellas 3 estrellas ¿De qué? El venado Yo cogí un venado también De 3 estrellas Mira Los dos cogimos 3 estrellas Ya lo que hacemos con el venado Pingo ¿Dónde está tu camp? Casi Claro Para allá Me da eso Que ya casi Valentine ¿Cómo yo lo muevo? ¿Tú sabes qué? Espérate Aguanta Aguanta Espérate Dame sal un momentico El de esto Ok Capamento No 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 Dónde está Dónde está El blackboard Mierda Este Ok Mira Lo pueden poner En los grandes Planes En los grandes Planes Great ¿Dónde? Ay Dios mío Mierda No me vi yo What the fuck Eso queda Que la casa Que la vaya De nuevo What the fuck Elizabeth Espera West Elizabeth Ok Espera Espérate Campamento Pequeño Dime Dónde queda Eso West Aquí no Eso West Ok No Dónde Great Planes Great Planes Heartland Ok Te voy a leer Lo que yo tengo Tengo Todo Tall Trees Scarlet Mondos Como se llama La mierda Esa Yo voy a elegir Uno cualquiera Porque yo no Con ninguno De esos Clanes So Ya Tengo que Para acá El carajo Para allá Fucking Bitch Como De Fucking Red De Este De 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 Poner El Nombre Y A De 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 Quiero Si te Ponga el mapa Fucking Bitch Vamos a ver Dejando todo el dinero Por gusto Por culpa de Rosta Este Ahora De aquí Yo no entiendo Dónde queda esta mierda A ver Dónde queda Y Strawberry También Oh My Ah Mira Nada mal Capamento Aquí Perfecto Te voy a invitar Al menos Está cerca Está Un poquito Cerca No No Un poquito Pero Está Un Te Lejos Para allá ¿Qué te dijeron? ¿Pero te voy a pedirle ahora? No Si 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 ¿Qué hora es? Las 1 y 37 36 Dios Ahora pasa rabia No Y mañana Tengo Cooking Class Fucking Bitch Y no Puedo decir a mi mamá Que no quiero ir para la escuela Porque ella no me va a dejar Me ir para la escuela No hay otra cosa No hay No hay otra forma de decirle Que no puedo ir para la escuela Ay Porque la Debes No hay otra cosa Que no hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa Uy, uy, uy Uy, me he salvado Me he salvado Me he salvado No, no, no Ven, 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 ven Ven, caballito, ven No, me cagaban los caballos Mira, yo tenía, ya tenía el caballo El caballo no me huyera hasta a mi Y él tiene miedo a la fucking mierda esta Mira, perdí a un tío por culpa de mi caballo Porque el caballo mierda este no va rápido Fucking bitch Te uniste a mi A mi posi Si 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 Espera, yo tengo posi No La sepinga Dai, yo tengo mi tío de nuevo Ya, palesier en mapa ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Oh my god, bruh, fuck Ya, fuck Dale Dale Ya voy Ya voy Esperate Esperate No me entera esto que tengo que comer Fucking caballo este Fucking bitch Se detuvo Mierda Fucking bitch Oh my god Veo aquí en mi campamento un momentico rápido ahí Y sabes que necesito ir a comer y a Y se me acabo los sopares de mi De mi campamento mierda ese que tengo La sepinga Este caballo está mal Yo tengo que ir a comer No. Vengo a hacer se me esta acabando muy rapido se come mierda de rockstar este me acaba de fucking stamina tan rapido fucking bitch y tengo que ir yo a comer lo mas lindo del mundo porque me tengo vamos a esperar que este caballo se pueda todo su fucking stamina sencilla sencilla dale caballo no fucking buena tu stamina you dumb bitch ah es porque yo ah es porque tengo el animal cargado por eso se acaba el stamina de el dale estamos ahi coño no no y luego tu tienes la cosa esa el wagon de carcana de margen voy a no fucking bitch mierda loco se me esta acabando la cosa esta los supplies mio shit loco el wagon necesito dinero mira me compre el perro para que tu sepas esta seguro de eso no se ha flas le tengo 7 points de oh ya loco yo loco loco yo loco mira me compre un perro se llama Sulta 213 Ya veis Deme yo ya Comedisign Powerbook Vamos a coger mi tabla de la mesa Powerbook Powerbook Head Gracias. 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 Sí. Gracias. Lovin The. Y ya estábamos. Inhibe. Y. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos dos tipos vinieron aquí y estaban tratando de guardarnos ¿Quién? ¿Dos randoms? ¿Dos randoms? No. ¿Dos NPCs? Oh. ¿Pipo? ¿Qué? ¿Pipo? ¿Qué? ¿Pipo? ¿Qué? ¿Eh? Ahí corre. Vamos a hacer que... Espérate que hay algo aquí. ¿Quieres botar la basura? ¿Botar la basura? ¿Botar la basura? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Ven acá que hay algo. ¿Botar el cuerpo? No. 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 Ven acá. ¿Eh? 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 Ven aquí. Ven aquí. Ok, vamos a hablar. ¿Tengo un propósito para ti? Vale, tengo que tener esta mapa, no necesitas saber como lo conseguí y estoy buscando venderlo por el precio correcto. ¿Estás interesado? Puede ser dinero grande para la persona correcta. Realiza. Realiza. Te voy a dar 5 pesos, me gusta. Coge. Gracias. Buena para mí, buena para ti. Tremendo negocio. Y con ti tengo que ver un mapa y hay un tesoro, ¿eh? Y ya no empieza. ¿Lo mataste? Sí. Oh, shit. ¿Lo mataste ahora? No, a mí es el tesoro. ¿Quién? ¡Bruh! ¿Tú le portaste la cabeza? Sí. Ay Dios mío, Isai. ¿Por qué te lo haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Para qué lo hiciste? No va a darme un maldito mapa. No va a darme un maldito mapa. No va a darme el maldito mapa. No va a darme el maldito mapa. Es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Venga, venga, venga ¿Dónde pinga están de caballo? ¿Qué pinga le pasa a ella? Ven acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tropecé con dos tipos y me mataron estos cabrones Wow, está cerca No... Por acá creo Esa puta roca, en serio No, ya conté ya el tesoro ¿Viste? ¿Sí? Ya lo conté ya A ver cuánto me dan ¿Yo? No Eso es dinero 93 93 pesos Yeah Y tengo dos de oro, perfecto Sí Imagínate que traigan pirata aquí Espérate, conseguí algo Vamos a conseguir algo ¿Qué es esto? Espérate, espérate ¿Qué es esto? Imagínate que traigan pirata aquí ¡Oh wow! ¿Te imaginas? Bro, eso va a ser increíble ¡Me va a caer! ¡Oh shit! ¡Me va a caer San! ¡Que voy a ser un bunny hunter! ¡Vamos a ser un bunny hunters! ¡Que pasa! ¡Que paso! ¡Me caí! ¡No tengo vida! ¡Un bunny! ¡Joder mío! ¡Fucking bitch! ¿Cómo te he quitado la vida? ¡No es pinga! ¡Pipo todavía tengo estas dos... Todavía tengo las marcas estas... ¡Que paso! ¡Mami! ¿Que paso? ¡Está esta sota! ¡No me escucho! ¡No! ¿Que paso? ¿Tú gritaste? ¿Tú gritaste? ¡Ah! ¡Pues paso! ¡Pues paso! ¡Pues paso! ¡Pues paso! ¡Pues paso! ¡Pues paso! ¿Qué tenemos día de hoy? ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Me... ¡Pues paso! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Una mujer fea! ¡Dos mujeres feas! ¡Y un tipo bueno! Bueno... ¡No gay! ¡Marvin Alonso! ¡Marvin Alonso! ¡Marvin Alonso! ¿Dónde está el cabrón este? ¿Dónde pinga tú está? ¡Hacernos bonitos pinga este! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Si! ¡Ves para el cabrón que pinga este! ¡Y rápido! ¿Dónde queda eso? ¡Nos casas el carajo para allá! ¡Dios! ¡Nos! 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 ¿Qué haces, carabaya? ¿Qué haces, carabaya? ¿Qué haces, carabaya? Caballo, corre rápido, pinga. Corre rápido, cabrón. Corre. Gracias, pingona. Gracias. Corre rápido, corre, corre, corre. No hay tiempo, no hay tiempo. Pinga, caballo, pinga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay un pinga, esta no quiere correr. Jajaja. B***h. Corre rápido, se le corre a ver, se le corre a ver. La se venga. F***ing b***h, go fast. F***ing b***h, go fast. F***ing caballo, mía de este. Dime. Un poco bien. No, no fui al baño nada. Sí. No. Dale, dale. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, what the f***? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Dice que... Dice que se terminó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Dale, tú hiciste algo? Leo, ¿te hiciste algo? No, no hice nada. Dice que se terminó. Dice que se terminó. Dice que se terminó. F**king F**king p**ch F**king p**ch Camina rápido caballo F**king p**ch Me ha acabado las tamanas p***** Míralo, ay Dios mío que qué hace mongo F**king caballo Me acabo de caerme Pibo, qué haces Pibo F**king p*** Entra en el f***ing mierda ese La cama de f***ing cario este Gracias mierda Gracias mierda No, no iba a 66 para coger caballo mierda este What the f*** ¿Por qué? Roster, tú debes cambiar los niveles de ese Para coger los caballos locos De verdad Eso me está ganando mal ahora Vehículo What? Comprar vehículo What? ¿Tú puedes comprar vehículo? No way Y necesito dinero Ok Vamos a una cosa ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el de Huxley? El de mitad El de mitad Lanto ese Lento y lanta esa Cuesta 875 Pero si tú compras Mira Escúchame Si tú coges Casa Reconvenza El de carro este De medio Te dan Te puede coger Eso cuesta 875 Y tú puedes coger Tres de cositas Que no sé cómo se llaman Reconvenza Coge el de Reconvenza Eso lo... Pero no tengo No tengo Tengo que subir mi Mi club Para nivel 10 Y necesito dinero Y necesito dinero Uh, aquí Yo puedo hablar aquí Por eso tienes... Mira ¿Tú sabes dónde venden eso? En el... En el puesto Donde tú compras El caballo Sí, ahí es donde Ajá Eso es donde venden ahí Oye, people Ten cuidado Estoy de strawberry Eso Eso es lo que yo quiero coger Ok, vamos a ver Lo que tenemos aquí Ok Tenemos Tenemos un tipo Que se llama Samuel Morgan Harrison Party Y el otro Se llama Bill Maxwell ¿Cuánto quieres hacer? Por el que tú quieras, Leo Bueno, el tipo de... El tipo de babu este Bueno El que tiene El pelo como un gangster No lo mates No mates al objetivo No lo voy a matar Captura nada más Porque eso me da más dinero People, muélete Fucking bitch Una semiente El caballo Pinga Si él está en el caballo Mata el caballo Si Si no lo cojo con la soga La soga que lo puede coger Lo más rápido Yo no sé agarrar la gente Con la soga Yo sí sé Yo fucking fallo mucho Yo no lo fallo A una vez yo fallo Pero no tanto ¿Dónde pinga está este? A mí que se me puede agarrar La gente con la soga Ok Tú tienes que mantenerlo Cuando apuntes Cuando apuntes al objetivo Tienes que mantenerlo Cuando lo cojas Mira, ok Saga Saga el lasso, right? La lanza Presiónalo Dale a Dale a healer Y después así Y después cogerlo más rápido Eso es lo que yo hago siempre Cuando veo a Al objetivo Solo saco, ¿no? Lo saco cuando yo Tú sabes que yo voy para acá O si va a tener amigo Vas a tener que sacar tu arma Sí Ahora tienen los fucking Que gasto pinga eso Yo te lo iba a hacer El pleno Leo Yo te vi Te voy a matarlo Fucking bitch Dale caballo No me voy a hacer El fucking caballo Mierda este Oh, este es fácil Este es fácil Super fácil Oh, shit El tipo tiene una torreta No, güey No me digas Tú lo maté tranquilo Que lo maté Ok Maté al tipo ese Yo lo maté ya, pipo Ok Ya el tipo está muerto Vamos a faltar Estos dos mongos Ven acá Ven acá Coge al tipo Coge al tipo Yo me caldo esto Guardia Mira Ven acá Ven acá cabrón Me voy a dar la vuelta Está arrestado por Ven acá Cúbreme ahí Porque esto tipo Me va a caer muy mal Cúbreme ahí Cuando yo coge al tipo Con el caballo este Se me escapa Ok Ya tengo el tipo Vámonos No se va a caer con las torretas No se va a caer muy mal No se va a caer muy mal No se va a caer No se va a caer muy mal No se va a caer muy mal No se va a caer muy mal Algo No se va a caer muy mal No, no se puede Espera, y si lo pongo para delante Estoy La semierda Ah, espera un momentico Tengo una idea Quédate ahí, Isai Voy a usar la torreta Oh, no, porque no puedo Ve para Strawberry Peepo, peepo, peepo What the fuck, caballo ¿Qué mierda te pasa? Vamos a Strawberry Oh, shit, tenemos 6 minutos No, tampoco Menos mal que te lo dije Que hace carajo, hay que ir para Strawberry Mierda ese No El tipo se va a salir de la soda Yo lo sé Porque a mí me se acabó uno Pero yo creo que tiene que callarlo Sí O a darle atrás Pero a mí no me sale el botón para darle Ay, loco pie Oh, no There you go The fucking carajo Fucking bitch Fucking caballo Mierda este Se me acaban las fucking Este mano tan rápido Seré Que va mal Ay, Dios mío Me acabo de caerme de caballo Me acabo de darme un tremendo ¿Cómo se llama esto? ¿Albusto ahí? O darbo este Chacleta Esperate Montarme el caballo de nuevo Ay, Dios mío Dios, muchas gracias Bueno Ya lo entré Perfecto ¿Cuándo me dio? 16 oro Dios Y 12 pesos Esto sí es bueno No puedo Realizar Tengo un trabajo Hace Poco Hace poco Vuelve más tarde Pero si puedo hacer Uno, primo Que tú hablas Ok ¿Cuál hacemos? Voy a hacer Samuel Mungen Ese Ese nunca lo hice Hablando de eso Espérate para acá No, tenemos dos minutos Oh, shit Lleva la torreta esa Oh, shit Yo estoy casi muerto What the fuck Dale Se quita aquí Tú te vas a decir La torreta esa Sí Va a ser digno Dale Tú te puedes quedarte Con el vehículo Con esto Yo no sé No, con el vehículo De casa recompensa Sí Pero puedes quedarse Lo compras Y Ya, perfecto No, porque me estaba preguntando Y decía Si me lo quedo Si no Si yo lo compro Me se me va a quedar Cuidarme Porque Yo estaba pensando En eso Pero vas a quedar Si te quieres cambiar De cazar animales Ver un de mismo Podcast de eso Y te lo dice ¡Nace pinga! El objetivo llegó Debo que no me se rompió No la torreta ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahora? Se rompió la mierda eso ¿La torreta? No se rompió la rueda Se rompió la rueda Y el caballo Se rompió la rueda Oh No Ese 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 tipo Está casi Se quedó Para allá Fucking bitch Me va a tener que comerlo On the oven Me va a tener que enseñar How to talk How to talk Bitch Fucking mierda This Fucking bitch Como hoy Los fucking árboles Esto Fucking bitch Oh shit Yo seguro Voy a dormir Esto Yes Me cama red De hacer Me cama red De Tiene que quitar La La Mira donde yo aparecí Ay Dios mío Mira donde yo aparecí Fucking mierda Red De rostra Deja la bobería Ser Quita la roquita Esa Los apples Estaban bien ser Estos apples Estaban bien normal Ese es Panfilo En el atel En la televisión O ese es Facundo Oh Se parece igualito Que Facundo Pim Fucking 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 árbol Fucking hate it Fucking trees El caballo Hace yo Yo quiero ir Para el otro lado Pero mi caballo Está más estúpido Que quiere ir Para el otro lado Hace el mismo Con el fucking Abusto mierda Este Por fin Ya llegué Me quedan 5 minutos Por culpa de mi caballo Ay Dios mío ¿Qué haces? Sube Ahí Gracias Ya el objetivo Llegó para que Lo sepa Esa Esa No se va a acabar ¿Eh? Esa No No sé ¿Cómo iba a salir? ¿Por qué? No A ver Nada se me escapó Lo joder Tivo Ahora tengo que cogerlo Gracias mami Es mío Es mío 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 Ven acá 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 Y sea Mátalos ahí Mátalos ahí Vamos a quedar aquí Esto es serio Lo cogí Ven acá caballo Oh my god Es fucking Joder Los caballos Esto Ven aquí Ven Ay Dios mío Isaac Coge mi caballo Este caballo Me está venimos mal Lo voy a cambiarlo Loco Este caballo Yo no entiendo Qué clase mierda El caballo Que cogí Qué clase mierda Vamos para Vento Ahora ¿Dónde queda eso? Seca Perfecto Y tengo enemigo Atrás mío Muy bien Tengo el club mío A nivel 8 Me faltan Me faltan A los niveles Ya Déjame Dispararme Fucking Bitch Perfecto Perfecto Voy para Valencia Loco Rápido Que pueda Por culpa De mi caballo Este es lento Tú sabes que Yo voy a cambiar El caballo Este Este caballo No me gusta Este caballo Es lento Seri Está no cerrado Tan rápido Fucking Caballo Este caballo Es tremenda Mierda Baja La culpa Caballo Porque no camina Rápido No me gusta No me gusta No me gusta Mierda Esto También es buena Escusa Para Ese El caballo De mi caballo De mi caballo Mierda Vamos Ya lo entre Ya lo entre Para que el juego Este no me juega No me juega Más vamos caballo my god coge maldito mierda este fucking mierda coge 11 pesos nada mal nada mal 16 pesos nada mal digo 16 de oro 12 pesos nada mal hay un babu aquí que se llama Wen Wen como se llama el tipo este? hay un tipo que sea un babu Wen Wen que es babu el tipo ese? vamos coger el babu este nos vemos nos vemos que volá ok vamos hola vámonos la policia, la policia va por el camino oh, la fucking seguridad es esto que tiene el tipo ese no es la policia no es la policia el los guardias el el la guardia el yo no dije eso yo no dije eso yo dije que somos somos la policia si me encanta ser policia a mi tambien yo espero que en GTA podamos ser policia si verdad el dios no te debes poner el dios y GTA como para trabajar un policia loco de verdad yo creo que lo voy a poner ojalá en el verano pero es el de AC creo es el de AC creo el de AC va a ser le hace binga pa que cae yo sabia es una guardia pretudo lo iba a decir si esta bueno no 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 ven acá donde tu vas ven conmigo ven conmigo me quise que eso no te de ahí me ha acabado mata a los guardias tranquilo llama de uno mata al otro vámonos vámonos ven acá a babu que te vamos a llevar para tu presa te van a comer vivo te van a comer vivo te van a comer vivo el babu es tipo este tremendo babu tremendo babu no verdad es un babu el tipo tiene unos billetes grandes no te voy a pagar vas a ver corri corri jajajajaja yo estoy tocando tu botono lo estoy tocando por justo cabron fuc**n mierda guardias que tiene el babu este babu de a tu guardias que se retiren u vengas babu pinga este vamos a ir a la puerta vamos a tomar un shortcut no, no voy a estar con ti babu, babu, calma te calma te que te voy a poner un tete un tete para el cabrón ya a caballo tranquilo me va a acabar babu, ven acá que te voy a enseñar a mi nuevo amiguito me va a acabar babu, ven acá me va a acabar babu mira tu nuevo amiguito ahí ahí está, mira babu ahí a ti te pagan a ti te pagan oye, ese tipo tiene una baja, cara, que si no me interesa de mi trabajo no? no, verdad, eso es mi trabajo no de madre ok, vamos a coger al tipo que está bravo comiendo donde está el babu el babu cerrado yo, acero que sando, que sando saint, uh, saint thonís bueno, al menos hay, hay como, como, cheris over there oh my god, you have to be kidding me salta, salta salta, oh my fucking god caballo 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 dale, mueve el tren mierda ese, dale dale mueve el pedazo, un tren mierda ese dale que tren me está bloqueando el camino, a mí que tú te piensas para que el tren se mueva no está viendo estas las huevos oye, el directo, este directo es de 3 horas y mi puerta qué pasó oh bruh Hace el bingo Yo ahorita voy a usar baño A ver quién puedo quemar A ver quién puedo quemar Voy a coger un vice A ver si lo puedo quemarlo Hace el carajo para allá Mami, cerramos la puerta Gracias Hace mierda Fucking bitch Look at this Fucking caballo Oh my Oh my Mio Que baso No te preocupes que el mío también no tiene Fucking mierda el caballo que cogí Gracias mierda Gracias mierda No, por eso yo quiero GTA, por favor Si GTA 6, por favor No ponga los carros con que el enche de gasolina Por favor No, en verdad Seria, que gracias mierda Gracias mierda No puedo volver a más aquí Gracias mierda Dios, quemé a alguien Dios, quemé a un cuerno Seria Dale caballo Persígame, cabrón Hijo de puta Donde queda eso Eso está lejos, people What the fuck Eso está lejos What the fuck Gracias mierda I fucking hate Rosa Por qué mierda Puelele todo Es da Fucking bitch Dale caballo Caballo, dale Esca bicho Fucking bitch Que mi caballo no tiene stamina No te vayas No te vayas Porque yo te conozco Pico, hazme atalizar el caballito este Este caballo me está ganando un mal Ya, tranquilo, veo Ya Ah, damn Ya, people Ya Fucking caballo este No para de gritar Una yegua se parece Fucking yegua No No, no creo que lo va a ser Oh my god Porque es annoying Es so fucking annoying Es verdad Cuando Mira Redder puede poner Alimentar los caballos Ay Yo te Hace No me diga Que va Rosa lo debe poner Dera Dera S En GTA 6 No, no lo vamos a poner No, no, no Menos mal Porque me tiene alto Esos cosas de Redder Esos cosas de Redder no Si, pero creo que el rostro va a poner algo nuevo ahí Y no me vaya a caer que alimentar a otros personajes Locos No Espero que no hace Espero Y que no le ponga Este A los personajes De los De GTA No No Es verdad Porque me tiene alto El Redder De este De este Meno Mío Se me va a caer Y el caballero no te de este Meno Lo más lindo Con mi caballero no te de este Meno Fucking Cabrón Ok Tengo un bebé Allegato Ven a la cocodido Ven a la cocodido El día que tu haces ahí Ya vi a Judier Maté a Judier dos veces El Judier El cocodrilo ese Nada, jugando Le da un cocodrilo Atrás de mí, un bebé cocodrilo Para venderle si quiere Ah, los bebés cocodrilo Puedes cargarlos Los bebés nada más, no los grandes Ya entiendo Yo creo que Wagon Tú puedes cargar los grandes Sí Yo creo Porque es un Wagon Perfecto ¡Fuckin caballo! ¡Fuckin bitch! Voy a matar a todo el mundo, Isaac ¡Hey, you shouldn't be here! Ven acá Ven acá Que no termine contigo Caballo Ahora tengo que esperar con el mongo El tipo este que venga El fucking mierda El tipo este Vamos a esperarlo Déjame esconderme Déjame esconderme Yes Mira eso Yo me cargo de ese tipo Tú te carga de esos Wagon ¡Fuckin bitch! Ya déjame esconderme ¡Esparame el caballo! ¡Fuckin bitch! Ven acá Cabrón Ven acá Quita, quita En el medio Ven aquí Ven aquí ¿Dónde tú corres? ¿Dónde tú corres? ¡Fuckin mierda! Se me falle Ven acá Ven acá Que te cogi Ven acá Ven acá Ven acá A la vuelta Tú no eres nada Voy a estar en la basura Tengo 10 minutos Perfecto Ven acá Cambia de sombrero Ok Que buen sombrero tengo Yo Descundé la cabeza Ok Ya voy para allá Para el policía De San De San De San Gracias ¿Por qué yo digo Sandy Shorts? Esa es mi pregunta Ok Ya tengo cigarrillos Y eso Ven acá Ven acá Que tú vas a estar presido Detrás de esta mía PRISON Coge tu cerdita Coge mía Te digo uno No hay caballo Para mí No hay caballo No hay caballo ¿Dónde estás Caprón? No hay 24 Oro Yo sabía Este pueblo Tiene unos Tremendo dinero Que son de De ahí Y están Millonarios Pero me canta Después de vivir Y todo este Voy a coger a Voy a coger a Babu Este tipo Babu Babu donde tu esta Julius No hay un tipo que se llama Julius Julius Haters Hiters Gracias y mierda el nombre No hay que ir para la familia De los Grey Gracias y mierda Uh ok Mira cuántas cosas yo tengo para la colección Ok ¿Qué tú tienes? Estamos en la colección Porque soy coleccionista Oh Porque la coleccionista Y Coluciona todo Para atrás, para atrás Si es el coleccionista Pipo tú vas para atrás Venga Vivo que no sabía No Venga Pero si te lo dije No, no le importa Voy a ir a la hierba ¿Dónde venga es? En la familia de los Grey Vamos a matar los Ellos se juntaron bien mal Tremendo mal Y esto de aquí A este tipo tenemos que llevarlo para roads Creo Creo Gracias y mierda ¿Dónde está el tipo de esta serie? Bro, eso está en roads What the fuck Ya no tengo externo Si ha de hecho a todos los enemigos El objetivo podía oír No dejes No No te Dejes que te vean Y por Bromarse Antes Ok Hay que matar todos los tipos Que no te vean Hay que hacer esto en silencio Hay que hacer esto en silencio Entonces Dejes de ir a la hierba Gracias y mierda ¿Cómo voy a ir a ver? ¿Te vieron? No ¿Casi me va a ir? Hay un tipo Que no está viendo Yo me voy a matar a ese tipo Ok Voy a coger el life Oh shit Ya vino Ya vino Espera al objetivo No, no, no Oh fuck Mira ahí Cógelo, cógelo, cógelo Yo me he cargado de estos cabrones Ok Está guinado Cógelo con el aso No lo mate Dale Ya lo fui Caballo, rápido Caballo, rápido Dale, entégalo Entégalo No, explote El tipo este Hay que ir a este tipo Para sentenir Yo te voy a ayudar Cuando termines Aquí matar a estos tipos Ah Este tenía Tóxigo Voy a abrir Pero voy a tener que Hacer No, 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 no Bueno, me voy Te voy a ayudar Agua para allá Dale Dale Están de en medio ¿Dónde está es tuyo? Yo sé Este video creo que lo voy a terminarlo cuando sea de noche Ahí viene Ahí viene ¿Eh? Te voy a hacer El video Sí, pues ya está Hago un directo Ups Sí, ya lo mate Cuidado que el tipo no se escape Venga, que ya no tengo extermino La hace venga Ya no tengo extermino ¿Qué es que lo cargue? Dale Oh, shit Ah, cabrón Oh, shit Protégeme, protégeme Protégeme Que hay un cocodilo ahí Eso sí Yo te doy Dale un golpe Porque ese Por el momento Ese escapa Ya, ya, ya Ya estoy Ya estamos Ya I'm clear Let's go Oh, shit Vienes, tipo Alguien me está llamando No sé quién es What the fuck Pico, déjame seguirme I'm dying Yo lo mate Yo lo mate Fucking bitch Ok, va Ok, va Llámame no Un jackass de nuevo Y yo te mato De mentira Llámame no Llámame no Un jackass Y yo te Yo te Yo te doy Un tremendo Compatación Si que no me da De cabrón Los madres Son los tipos Esto ¿Puedo entrar aquí? No puedo entrar aquí Que clase Dura Un hijo Inιαí chico Dura Chico cruz Aquí Un hijo workshop ähän Para julio move To July est the Sent See Justice Ven Bye casi Bueno, supongo que todo lo que queda queda es tu pagamento. Oh. Ya le voy a coger flecha. Ven acá, Pipo, cuando tú vas. Yo quiero que las propiedades ya vengan allá. ¿Cuál? El red de las propiedades. ¿Para qué? Ya tú sabes ya. Wainer. Oh. Las estupidas de preguntas yo hice. Que ponga casino aquí en el red de también. Hay un casino aquí. Si, pero no estamos trabajando. Oh. No sé si verdad. Todas aquí los personas de red de están feos como mierda. Este caballo lo tiene que casi temerá. ¿Quieres montarte el mío? A ver. Lo voy a pintar. ¿Y? No me toques la espalda, Isai. No me toques la espalda. No me toques la espalda. Tu, tu persona me está tocando la espalda. ¿No? ¿Ya trae, quien quieras? ¿QuéQuieres queI? Que 여 Quiero que haga. Que es gray pero marrying reducido. I know, ¿verdad? Si yo era el personaje yo lograba mejor las naves que el caballo Aunque no se si el caballo es un probarón Pero que pinga es un caballo Este caballo es barón Que la hace pinga Verdad No tengo balas para el shotgun Hablando de shotgun Yo fui a un capamento y había balas de shotgun Si tu me escuchaste Va va bájate Ahí te vas a ir yo que hacer Tengo el tipo Tengo el tipo Ay dios Esto esta quemando Oh shit Oh shit Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Wow Que gracia cabrón Son los tipos esto Fucking bitch Quien Quien fue cabrón Quien fue el puto cabrón Yo creo que es muerto Lo voy a llevar Mierda Pero quiero es muerto Este tipo me esta ganando un mal loco Esta cabrón Espere que todavía no Él no esta muerto Espere que me diga Ahora si esta muerto Wow Fucking bitch Mierda Lo quemo es cingao El tipo este ¿Qué hace con mi mierda? Carallo Ven acá Que que hace Ay dios mio Que clase Mongo Fucking Bitch Ven aquí Dame a llevarme Alvin este El tipo esta quemado Con mierda Dame acá Fucking Carallo Que tu haces Que tu haces Fucking Ay dios mio Mi cabrón es mas estupido Como mierda Gracias estupide Ay Ah ya sabes por qué El tipo disparo El maldito De la lámpara Esa Gracias mierda Gracias como mierda Es el tipo a hacer Me lo mato Me lo mato Fucking Bitch No hay gente aquí Mátalo ahí Ya si mierda El tipo murió Clase en paz No podía recogerlo No me dejaban recogerlo Porque el mierda El tipo Es persona Más estupido Este No lo cogió Ya fallamos El tipo esta muerto Ahora tienes que llevarte lo muerto Claro Me va a pagar Me va a pagar Low ¿Por qué? Porque es un normal tipo este Me lo disparo ¿Qué es un normal? ¿Quién dispara a un fucking lámpara Cuando tiene un puerto? Como el pinga Eso si verdad Es como el pinga El tipo ese Gracias mierda Ven acá Yo creo para mí Que tenías que matar El primero el tipo De una pinga Es que estaba aquí Si verdad Yo no te puedo que no lo maté Oh ups ¿Qué importa? Al menos Lo cogimos Al el 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 Y Al menos Cojimos algo ¿Verdad? ¿Cuánto cogimos él? Gracias mierda Ocho pesos ¿Y cuánto dinero? Cuatro pesos ¿Qué mierda? Eso es mierda La seringa Pero es algo Tremenda mierda ¿Es una mujer o un hombre? Oh Ir a Black Eso Eso es Hay que coger Ir a Black Este Eso es Es racista ¿Quién llama? ¿Quién se llama? Eso es racista Aida Black Es racista ¿Tú te imaginas que hay un tipo que se llame Aaron Black? Motacoma 11 Porque en el 10 y el 11 El tipo Aaron Black Está de ahí ¿Tú te imaginas que a la gente le llaman así Aaron Black? Bro Yo ya Wow Bueno pero hay muchas personas que se llaman Aaron Black Así que Envía real no Envía real no Envía real no No se sabe Va a ser Hay billones de gente aquí Si no los conoce En verdad a ver si Pero ¿Cuál? De caballo El estema se va rápido ¿Qué clase de pinga? ¿Qué clase de pinga de caballo tenemos? Verdad Me estoy ravi Fucking bitch Que clase de mierda el caballo ¿Este caballo está ¿Está ciego o qué? ¿Tú no eres una montaña ¿Tú no? ¿Tú no tola? Fucking caballo el ciego este Dale Bueno ya estamos aquí Fucking caballo Mierda este Hay que capturar al tipo No lo mates Te tengo una ida Para ti cabrón Bye bye Me encanta joder Ah lo siento Bueno perdón Te lo exploté ¿Por qué? Ya me lo maricón duele Ja 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 Ya no tengo estema Por eso te iría atrás Y baja pronto Clase mierda Tremenda pinga De caballo tenemos Yo prefiero que el blanco Que el caballo mierda Este que tenemos Mira eso Ya mi caballo está a punto De cabarse Clase mierda Aquí vamos a coger de nuevo Se me pidió el nombre Eda Black Si Eda Black es una mujer No un hombre Yo sé ¿Dónde queda eso? ¿Vivo? La tipa voy a eliminar Es blanca Mira está cerca de nosotros Perfecto Yo quiero cogerla con el lazo Pero no sé Como usar el lazo Ay Dios mío Udiel Nos manden más mensajes No es Udiel Pero es el juego Que yo siempre juego Yo quiero cogerla conmigo Yo quiero cogerla conmigo No es del lado Pim Propece Si Ese ¡Este caballo! ¡Fucking bitch! Ay, tío, casi le falta la gasolina esta Ven acá, mira Ya la cogí Esta viva Ven acá Ven acá, mira No, no Señor, déjame Esto es solo caos No No vi nada Ya, muerto, vamos No 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 ¿Cuánto novio tiene la tipa esta? ¿Cuánto novio tiene la tipa esta? ¿Cuánto novio tiene la tipa esta? ¿Cómo puedo ver si se lo metió a estos cabros? No es verdad ¿Me metieron un bochillito ahí en que no la tipa? ¿Vale? 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 ¿Tiene una tarea? ¡Lo pone en la caja y deja caer! ¿Kadrón? ¿El dinero está en la mesa? ¿Este tipo parece que no le gusta su trabajo decidido? ¿No? Creo que esta es aburrimiento. Tiene mi trabajo, cojillo ¡Mira! Nivel 10, perfecto Dame para allá para el Para el de estos, a comprarme la carretera Esta de Poundary Dame si lo puedo comprar de oro Dice que Dice en el 10 Hay una recompensa en el club de la oficina De correo Comprar caballo, no, comprar caballo no Esto No Que la hace mierda Ah, se me olvidó como era el texto Espera un momento Eh, Isai ¿Cómo se hace eso de nuevo? Ah, se me olvidó Eh ¿Qué te refieres? ¿Cómo vamos a coger los camas y eso? Ajá, eh El wagon Toca círculo Y va a salir viejo Oh No, que clase de mongo soy yo Tengo que ser Oh my god Yo tengo que ser la recompensa del nivel 10 Que clase de mierda Wow That's stupid That's so stupid Yo creo que hay una manera para cogerlo Sin esperar Que clase mierda Deme yo para el correo mío Tú quieres la recompensa, ¿no? Sí Sí Boneyhunter Tengo que ser Mi My Bonniehunter To a low 10 Ok, mira Leo Voy a Espera, espera Espérate, espérate Ah, one Espérate Primero que todo, Leo ¿Cuántos coins de azul tú tienes? Seis Seis Tú lo puedes comprar ¿Cuántos dineros tú tienes? Trescientos Trescientos Cuatro Trescientos Tiene que ser Leo, mira Si vas a coger eso Tienes que coger Tienes que tener Ocho Ochocientos setenta y cinco ¿Tiene ochocientos setenta y cinco? No Entonces No lo puedes comprar ¿Dónde está? ¿En el librito ese? Aquí no veo ningún Aquí no veo ningún carrito De librito mierda este Ok, mira Primero que todo Ve para acá A ver Ok, mira Primero que todo Toca options Ajá Ok Tú tocaste options ¿Verdad? Opciones Ajá Ok Ve Pro 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 Proceso 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 Ajá ¿Qué le doy? Y ve para roles Ve para roles Roles Ajá Entonces Tú tienes Viste Ahí está Recompensa Antes de Recompensa Tienes también De casa Animales Ok Ve para Recompensa Toca la Recompensa Ya la toqué ¿Y ahora qué? Ok Y toca R1 Antes que encuentres Tú una rueda Ve tocando R1 Antes que encuentres La rueda Y al lado de la rueda Hay el de caballo Hay la cosa esa De pouching El de De las guantes Y eso Toca la rueda Oh For fuck's sake Pero tengo que ser nivel 13 O nivel 10 No importa Ahora No importa No importa Ahora toca X No me dejan Dice No puedo usar En la mano Mientras que subes A un caballo O a un vehículo No puedo No puedo usarlo Entiendo por qué No me dejan Yo tengo 6 coins Yo tengo 6 coins Espera 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 A ver Dice Espera 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 What Si me dejan Pero tengo que ser nivel 10 Ser Este objetivo Está bloqueado Wow ¿Cuánto dinero Tú tienes? 300 Cuatro Más Me faltan 500 Más 304 Entonces Tienes que Pobre los 500 Besos Y si lo compro De oro ¿Eh? Y si lo compro De oro ¿Cuánto te cuesta De oro ese? Vamos a tener que haber Vamos a tener que haber De eso Oh si Necesito tu ayuda en este Hay que coger dos Dos tipos Que se llaman Jesus y Maria Guerra Ok Vamos a mantener Esos dos Pibos Ay dios La novia de Udiel ¿Cómo ella se llama? Maria 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 La novia de Udiel Nah Fuck you Esa la novia de Udiel Fuck you Bitch No creo What the fuck Dice que yo Dice que yo Dice que yo Maté a alguien Que yo maté People Yo también Dice que yo Maté a alguien What the fuck Yo no maté a nadie Ay dios Yo tengo que grabar Mucho dinero Para cober los dos Que compensa eso Pero los dos Son los malos Cabo Dale Este me las está Yendo Para el carajo Que clase Vinga Es verdad A mí también Dale caballo No Okay ¿Qué? 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 ¿Qué me pasa a mí? Fucking Bitch I'm short Yo Paso Fucking Estamina You fucking Bitch Cogelo, Isaac, coge tú el tipo ese que está ahí Yo voy a coger el otro Wow, mira eso, me mataron Fucking bitch Fucking bitch I was almost free Dale, ahí, ya tienes el otro Si, yo tengo el tipo, tú coges a la mujer, tú coges a María Ok, dale, voy a coger a María ¿No? María, existaste ¿No? Tremendo ejercicio, te hiciste ¿Cómo esos ejercicios sirven para que tú plaques? ¿No? María Tremendo ejercicio Eh, aguanta un momentico, yo también puedo ir para acá No sé, María está gorda con pinga Tranquilita que tú vas a vivir Tranquilo, Jesús, que tú, es que tú veo a María, te vas a aplastar No te preocupes, Jesús, que María, la, la, la tipa, te vas a aplastar No te preocupes, que tú vas a estar vivo en un segundo ¿Por qué lo llamas Jesús? ¿Por qué puede aguantar a María? Creo Puede aguantar a María, por eso lo llamas Jesús ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que María tiene a María, la gorda, tiene a un jevo que se llama Jesús? Pero yo diría, ay Dios mío ¡Tú vas a pegar! ¡La web pasó! ¡Tú vas a pegar! ¡Joder! ¡Están vivas! ¡Están vivos los dos! ¡Los dos están vivos! ¡Los dos! ¡Están vivos los dos! ¡Los dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están vivos los dos! ¡Dos objetivos con dos con vida! ¡Los dos! ¿Cuánto nos pago? ¡Oh, yo ves! ¡Nada vale! ¡Eh! ¡Mira a este tipo! ¡Espera! ¿Quién es este? ¿Lo mato? Bueno, sí ¡Tú te damos más peso, Pivo! ¡Los dos! ¡Bien! 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 ¡Isai, you fucking bitch! ¡No! ¡What the fuck! ¡Isai, you fucking bitch! I was trying to do something Too late Too late! Too late! Too late! Wow, la verdad Oh shit! Oh shit! Oh shit! Pfff, me ha dado tu como a yo ¿Cómo vay que haces ahí mismo? What the fuck? No puedo moverme ¿Puedes ganar mi cabello, jesús? Bro Tira a cielo todavía? ¿Cómo venga a cielo? Manzara dama, que cosa es eso La enfermedad es buena para tu salud Esto dice que es buena para tu salud y tiene medicina No me deja montarme en mi fucking caballo Que clase de mía, tu sabes que? Me voy a suicidarme entonces Me voy Me voy Yo también me voy Tú te suicidaste Tu caballo y todo Oh shit, mi caballo Ay, Dios Oh shit ¿Qué hace el caballo, niño? ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace mi caballo? ¿Mi caballo está en el vivo? No soy yo Yo estoy en mi caballo No soy yo Pis, te das mi caballo No, yo tenía para revivirlo. ¡Glase pinga! ¿Por qué no dijiste eso temprano? ¿Dónde va el caballo? ¡Ya, ya! ¡Mira mi caballo! ¿A dónde va? Púntame por favor, no tengo caballo. ¡No puedo moverlo! ¡No puedo moverlo! ¡Glase pinga! ¿Dónde tú vas? WTF Ahora sí puedo. ¡Pérate, se cagó el mío! ¿El caballo mío? Sí. Se cagó el hace raro. ¡Hace pinga me caí, pero me caí, se cagó el pinga, yo soy yo! ¡Fucking bitch! ¡Fucking viejo, man! Se mete en el fucking medio. El caballo es tan idiota, ¿fuck? Si veo un árbol, ¿por qué no te metes para un lado, cabrón? ¡Fuck! ¿Qué es que los apetones pueden entender a ti? ¡Man! ¡Fucking caballo pinga este! Si veo un fucking tree, ¿por qué no se me coloca a este, cabrón? ¡Porque le gusta la época, le gusta el tree! ¡Fuck! 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 Hay otro tipo que se llama Elizabeth Cole! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡pero que, completamente, he dado un search��ro a esta mierda! ¿qué, qué le hace mierda, Dogo? ¡Qué, cómico! ¡Míramele, acá! ¡Míramele, acá! ¡Míramele, mira! Mira, Miradá, mira lo que hice. Usted está en el cartel, miradé el segundo. ¿No me duele? Espera, vamos con la primera persona Abart Blockhawk What the fuck? That name, that last name is James Acer, dame montarme tu caballo Mi caballo estaba comendose un come mierda ahora Casi pinga Mi caballo es un poco grande que el tuyo No No puedo montarme, que what the fuck es esto Dame montarme tu caballo Dale, monta No puedo Monta No puedo Descansar Yo no puedo montar mi caballo Mueve mi caballo un momentico Tu sabes que? Dame una copa este caballo A ver, a ver A ver si puedo montar Ay coño Y Ja 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 ¿Ya me puedo montarme? Lo tengo tiempo que tu tengo que ir alla Joaquin pez, es que no puedo, mi caballo estoy viendo con mi mierda, a ver tu sin mi dale Que no puedo, no me deja montarme WTF, que la hace minga A ver montarme Pipo quita, quita pa todo, no todo el mundo, a mi no me deja montarme en tu puto caballo Que no puedo Leo, puse pa todo el mundo Isai no puede montarme Como no te puedes montar Leo Tu sabes que yo tengo una idea Donde esta mi caballo Dale sal de aqui Leo que esta pasando, no puedo montar los caballos ahora No puedo, no me da Sal caballo sal, sal 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 Puto caballo Voy a ir a buscar el tipo entonces Dale Es una tipa Pipo Por firme eso si es Si Porque no cogiste el blanco que ese Me da que coja el primero Que come pinga este tipo este, ay dios mio Yo cogia el que tiene el silinín primero Para hacerlo que da... Oh, no es ahí. ¿Qué clase que me pinta? ¿Por qué me bajé? ¿Cómo se llamaba el tipo de nuevo? ¿Elber qué? Elber Cuck. ¿Elber Cuck? Yo pensé que era bardo. Yo decía, coño, ¿qué hace el tipo de Dragon Ball? ¿Eh? ¿El cabrón le gusta la pinga? ¿La pinga entonces? ¿Parece él? ¿Qué clase pinga? ¿Por qué mi cabrón no tiene casi estérmanes? Tremenda pinga de... De caballo. Ajá. Tremenda pinga de caballo. ¿Qué clase de pinga tú? ¿No tiene casi estérmanes? ¿Qué clase de pinga? ¿Mañada para la escuela? ¿Mañada para la pinga? Yo comí... Yo comí... Malanga con... ¿Viste? ¿Qué suerte tiene, cabrón? ¿Vivo que tenía hambre o qué pinga? Y además me detuvía la barriga. ¡Ya caballo! Si me siento mal... Espera, me digo... ¡Mami! No, esta solda es para la pinga. ¡Cógelo ahí, Isai! Ah, pues no me sirve. ¡Mami! Si me siento mal, te va a abrir. Yo ya no abro. No sé. No sé. Ya está bueno ya. ¿Ok? ¿Está bien? 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 ¿Qué pasó? Ya, la cogí. Ya. Está viva. La cogí viva. La cogí viva. La cogí viva. ¡Ay Dios mío! La cogí viva. ¡Ay Dios mío! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No sé, de nuevo, para... ...Fuckin...Sentonese ...Fuckin...Seg, I hate that shit El caballo es un poco grande ...Nite el caballo está en gran... ...En el punto sema En ese caballo es el timegrind... ...Nite el boxeo ...Nite el boxeo ...Nite el boxeo ¿Qué es lo que me ha quedado? ...Nite el boxeo ...Aba la calada No, mi caballo esta bien sucio, jeje, a ver si lo notas eh, es malo tener el caballo blanco, se ve que esta sucio, pues mierda Lo que pasa es que no puedo hacer de nuevo ¡Suscríbete! 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 F***ing b***h Pintura Este caballo me está cañando un mal loco No, este caballo Este tipo no escucha nada de lo que estoy diciendo Caballo, mierda este El baño se cañó F***ing b***h Ay dios mio Esto me caa muy mal cuando se me caa el loco Gracias mierda Oh my god Caballo, yo voy a cambiar este caballo Este caballo me está cañando un mal No, no, no No, no No, no No, no 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 F***ing b***h No, no No, no Ay Dios, tenemos dos tipos Bueno, una tipa y un tipo, no sé quiénes son Ok, te veo el nombre Si Ali Adilai Son dos tipos, o dos tipas Los dos están juntos Ven a abrir, sígueme Depara tu arma ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó ahí, Zay? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, te suicidaste? ¡Vivo, Jazz! ¡Oh, my fucking God! ¡No tienes tamera! ¡Fucking bitch! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck, my sakes! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! ¡Cogí a uno! ¡Cogí el otro ahí, Zay, que se me está escapando! ¡No! ¡Vamos, caballo, ven acá! ¡Fucking bitch! ¡Se me acaba de escapar el tipo de culpa de esta! ¡Vamos, déjame ir! ¡Fucking mierda el caballo que tengo! ¡Se me acaba de escapar! ¡Se me acaba de escapar! ¡Se me acaba de escapar! ¡Fucking bitch! ¡Lo goíste! ¡Lo goíste! ¡Yo! ¡Mi caballo se le va al este mar rápido! ¡Va a ir corriendo! ¡Va a ir corriendo! ¡Oh no, shit! ¡Hol! 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 No, papá, ¿qué? ¿Me quema? 100 minutos Oh shit Oh shit PINTURA No es ahí, no es ahí No es ahí Fuck me, caballo, este es más estúpido Dad, help me Cabe, caballo, estúpido Fucking stupid whores Stupid bitch Ay, Dios mío, me viene más divertido en el mundo Cuando estoy inventando mi caballo, los cabrones me tienen que ir para acá No tengo estemina, what the fuck No tengo estemina No, Rota, ¿por qué me pones estemina a los fucking caballos? No, no, en verdad No, serio, qué clase de mierda Man Fucking bitch Fucking odio estos caballos Fucking caballo de mierda Will, now What the fuck, se acabó Me soltó de la asoa oh shit, no bad fucking bitch oh shit, oh shit oh shit, we have 4 minutes, I'm going to go there, I'm going to go there I have to go there, I'm going to go there I'm going to go there wow wow corre aluda a corre aluda a what como murio el tipo el caballo se metio en la mierda a ver si se cae el caballo por el tipo pero que odio rosta con los caballos mierda esto fucking bitch si que veo la mierda esa que cuando te cae y quita la mierda hace pinga para el caballo ay dios mio fucking caballo este lo voy a cambiar loco yo te juro lo voy a matar este caballo cuando le hace una vez una vez mas oh mira lo que odio de este caballo lo extemen a seri no en verdad no seri fucking bitch y se metan en el tree se metan donde esta el maldito tree debian de echarse a un lado porque el caballo tiene un celebre que 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 Dejadlo ahí. En el piso. Bueno, maté a su hermano. No, ese es su padre. Diecisiete, nada mal. No digas nada, no digas más palabras. Se pinga. Voy a... WTF? A bajar a coger algo de comentario. Hay una típica que se llama Jay McParrie. WTF? Roxa le pone errado nombre a los... ...characters. Voy a hacer mierda, yo voy a cambiar... ...o que ya tengo de la mierda hasta. Se pinga. ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Oh my fucking god Caballo, ven acá Mira, mira, mira Mira el caballo es un normal este Voy a jugar si quieres Jugamos GTA Me avisan si quieren, ok Yo estoy tratando de conseguir dinero para esto Yo mañana juego GTA Ay Dios mío, ya no me le queda eso Ay Dios mío No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya 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 Eso es el sonido mierda ese Coño La piba esta esta en un matito tren Es un Esa es la dificil lobo Cojela en el tren Pero no te ocurre que tengo un plan A ver si me funciona Lo voy a cogerle con el lazo y lo voy a empujarla Y despues la cojo No voy a matar a nadie Yo pensaba que te vives ahi si Que la ibas a coger por la pinga Yo dije pues esto For real Ay Dios mio Ale Stupid freaking horse Pinta de caballo que tengo Mira 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 Y el caballo es el Brown has a fucking stamina Lo mas lindo del mundo Come come El caballo mierda A ver mierda que yo tengo I'm going to call Stupid horse Porque? Porque el tipo es un normal Y de nuevo De nuevo se me acaba Ay dios mio No hay No hay una forma de que se acabe el tema mierda este clase mierda Veo el tren Veo el tren Totalmente salta para Para Fucking mierda el carro Voy a saltar a ver si puedo Que no se me acaba el tren Noo fucking caballo No 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 Yo soy yo ¿Papá te has recogido? No, yo lo maté F***** mongo F***** mongo soy yo ¿Y papá? Ok Ay dios, mira yo en serio ¿Papá? F***** Papá 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 no, no Te jodgué porque yo no sabía si yo estaba trabajando Pero No, no, no hay nada ahí ¿Qué hay ahí? Hay un mostrador No, no hay nada ahí ¿Y a qué hora tú vienes por acá? ¿Y a qué hora tú vienes por acá? Ah, el tipo ha sido que gracias mundo Tú vienes como... Como a las tres, ¿no? Ok, ok Ok ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok 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 Dale, dale Tengo que barrer la casa Ay dios Ay si, déjame lavar las cosas La... 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 La camisa de VI Y... Y los uniformes Ay no me va Serifia La... ¿Dónde me va a venir algo que... Dicenlo la gente... Es un asco. Al dringo. What the f... Que no va a haber nada... Poco es la mierda de acuidad que hay aquí... Poco es la tipa se subió un tren y se suicidó... Lo más cómico del mundo... no Mikael murió ay Dios ay Dios mi Dios bruh Dios dame mi caballo tu caballo no pudo encontrarte, ve la otra zona como que mi caballo que clase estupido que clase estupido el rostal este estoy en la fucking hierba no 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 y leo dime y donde esta yuyo Yuyuyo foi quién es Yuyo who Yuyo asi como se llama Yuyo es su bueno is his name Me llamo Yuyo y te llamo aqui Leo Porque asi no puedo Eso no es corto el nombre No hace mierda la tipo se subió a ella misma Fucking bitch Me llamo y te llamo El objetivo de enteado es sin vida Estos son los de 4 horas Y todavía no tengo dinero para comprarme el puto carrito mierda este Ahorita llega Jai Quiere coger dinero en la En the easy way Si vamos a hacer eso porque coño Vamos a hacer unas misiones Dale invitame uno ahi Hay unas misiones buenas Mueva, mueva que diga Cuales son? Pusieron free aim Pusieron um Shoot out series Take over series Lo que sea lo que Lo que da doble dinero se llama mejor Voy a poner el muevo Pero voy a hacer que este de doble dinero Ay Que le La pinta teca algo Es decir Que le Poca Que le Quiero 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 que hace la perra ni aquí no puede usar no puedo usar no puedo usar la cebina fuck me, fuck that shit oh my god yedda i missed a call un que? un que? me pedo una llamada de mi papá papá, tu me llamaste? si, pero nada menos que quedo una quedo una nada más una coqueta ¿croqueta? no se nada más quedo una no se 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 sí Oh, f***ing peiche, no, no, en realidad ahí. Meloín. La cimieta. F***ing peiche. Ay dios me Shit Ya se quedó para allá Bueno gente voy a terminar el directo aquí Ojalá que le Ojalá que le gusten Le gusten el video Si no Ustedes lo dicen Yo me voy en estoy cansado Bye